Tiene dos nominaciones en los premios Gardel. Es furor en las redes sociales, genera un fanatismo que es una locura. Leamos like en la tarde, Canal 9, a... ¡Dos kilos! La manada quiere ir pa' querer que no hay miedo. Tiene toda la onda, chica. La onda que tenés. Hola, Bella. Gracias por venir. Puede ser que sea la única persona que vea que usa esos tipos de anteojos. Puede ser. Tiene mucha onda, vos elegís tú. Sí, casi siempre con mi manager. Muy bien. Tienes una manager que te ayude. Tengo una manager que te ayude. ¿Presentarte? Toma asiento. Gracias. Es muy interesante charlar con ella porque tiene una vida que la remó desde abajo. Vos contabas que desde Nordelta te tomabas dos colectivos, dos subtes, para llegar a las plazas donde freestyleaban y entrenaban. ¿Era así? Sí, sí, era así. Y hoy que ves todo eso, que ya tenés un éxito, sos furor en las redes, el fanatismo que generás, y te acordás de los principios, ¿qué sentís? Y está buenísimo, más que nada por ver cómo creció todo, como el hecho de estar desde que no pasaba nada en el trap y todo, y en el rap, y que de repente a todo el mundo le guste, y que vas por la calle y están escuchando por ahí hasta tu tema, estás arpado. Ahora, esa nena de 12 años, que un poco que se escapaba de casa, mamá quería que sigas estudiando, que le metas a pleno con el estudio, papá que te bancaba un poco más, y que te ibas con tu hermana entonces a la plaza a freestyler. De repente creció, y ese fuego interno la fue llevando a que tenga todos los éxitos que tiene hoy. ¿Qué es? Porque además de talento hay algo más, hay identificación con la gente, ¿no? ¿Qué es ese plus que sentís que tenés, que a la gente tanto le gusta? Ay, no sabría decirte, creo que la gente tendría que decirlo, pero más que nada, si la pregunta es qué es más que talento, es práctica, es perseverancia, porque hace muchos años ya que estoy en esto, y es ganas, como todo. Hablando de esto que estás diciendo, vos decías en una nota que la diferencia con otra chica que no hace lo que haces vos, es que vos ibas a la plaza y vos practicabas, y la otra miraba y a la espectadora, esa era la diferencia. Es animarse. Es animarse, exacto. Esos comienzos en las plazas, ¿cómo eran? Porque vos ibas con tu hermana, tu hermana más grande que te llevaba, te tenías que cuidar, ¿era peligroso? No era peligroso porque siempre como que nos cuidamos entre todos, y eso es lo que pasa en las competencias, que también está como bueno que se sepa, que no es peligroso porque siempre nos cuidamos entre todos, muchas veces terminamos en una plaza y todos a levantar botellas y todo lo que dejamos, siempre es como, es un buen ambiente, aunque no parezca. Vos decías que tu mamá se preocupaba, que es lógico como todo padre que tiene temor por su hija, que es chiquita, que viaja lejos, porque decían, no queremos que te juntes con esa gente, porque la gente piensa que te drogas o que fuman, no es así. No es así. Y además una vez yo lo dije en un video que droga hay en todos lados y que no tienen que cerrarnos a eso porque pasa mucho más y hay cosas mucho más copadas que lo que muchos padres pueden creer, que no está mal que lo crean porque son padres al fin de cuentas es por cuidarnos, pero que no es así. O que pasa en todos lados, ¿no? Que porque estás en la plaza freestyleando de yo si se drogan. Exactamente. Leí que tu droga es hacer cinco canciones en un día, por ejemplo. Sí. Cuando te agarran la inspiración y no paras de escribir. Sí, o hay veces que por ahí, no sé, una vez me enfermé que iba a ir a grabar dos temas y al otro día cuando estaba curada tenía que grabar dos más y fui al tercero y grabé cuatro y pintó y grabamos uno más porque salió en el momento y ese fue el día que me clavé los cinco temas. Tremendo. No, para, lo que yo quería aclarar era cuando ustedes hablan y dicen plaza, ¿estamos hablando de la batalla de gallos? Sí, sí, de las competencias o de cuando nos juntamos nosotros a rapear. Que muchos de los que pasaron por acá, por dar el AECD, también estuvieron en la batalla de gallos y también de los que son conocidos y de los que todos vemos, de los que escuchamos, imagino que deben ser amigos tuyos también. Sí. Todos. La mayoría. La mayoría. ¿Tuviste alguna vez la idea de estudiar otra carrera? Porque esto seguramente fue un sueño, no sé si te imaginabas llegar tan lejos, pero ¿en algún momento pensaste, puede ser en estudiar periodismo? No, no periodismo. Me decían mucho igual que tenía como voz de locutora de machismo. Sí, es verdad. Podrías venir a la radio a presentar canciones conmigo. Tranquila, vas a decir, dale like. Sí, sí, dale like. Sí, sí, me olvidé. Pero de chiquita decía que iba a ser abogada. Mirá. Soy como muy justiciera yo. ¿Fue un poco el mandato familiar ese? Y de repente fuiste que... No, no lo sentías. Sí, sí, sí. Vos decías que cuando rapeabas arriba del escenario, cuando mejor funcionabas era cuando estabas enojada. O por ahí en su momento al principio. No precisamente eso, sino que... Te picantean un poco. Y eso te activa a despertar sentimientos que hay adentro, que los querés mandar en el ritmo. Porque me habían como preguntado si te enojás y no te cuesta más. Y yo había dicho que no, que a mí cuando me hacían enojar era como cuando más te largabas y todo. Claro, claro. ¿Y qué te hace enojar? ¿Qué me hace enojar? Y en ese ámbito era como, no sé, si me decían como algo de esto de ser cheta, o vos no tenés calle. Porque eras de Norberta. ¿Te hacían cheta? Sí, me decían que era una cheta, que no tenía calle, que no sé qué, que me vaya de nuevo a la casa de mis papás, que no sé cuánto. Entonces, esa era como la que me dejaba. Eso le molestaba mucho a Daquila. Y ahí con Freestyle la rompió tanto que empezaste a hacer tus canciones. Sí. Y tanto éxito fueron teniendo tus canciones que llegamos a Luna. Esta canción que adicta al party. Ahí lo estamos viendo. ¿Sabés qué? Cuando sale la luna, dice, la manada quiere ir para el party. Sí. Te noto cómoda en ese ámbito de party. ¿Es de salir, Daquila? ¿Qué onda? Daquila sale mucho. ¿Qué frecuencia? Me gusta. Mirá la onda que tiene el video. Pero se trabaja igual también. Y depende. Salgo a las seis. Quiero escuchar, antes de meterme en este tema, quiero escuchar el tema. Escuchen un poquito. ¡Subile! ¡Está buenísimo! Dale que es sábado y hoy se sale, Che. ¿Cómo dice? Va. Ahí va. Cuando sale la luna. ¿Está cantando? La manada quiere ir para el party. Cuando sale la luna. Qué bien que está el video. La manada quiere ir para el, quiere, quiere ir para el. Pan party. Pan party. Es una bestia también de urbano, pop. ¿No es trap netamente trap, o no? No. Además, este era como tenía más ganas de tirar un poco más al reggaetón. Entonces, fue como un poco de todo. Y fue como, bueno, pero que no se pierda lo Daquila. Y le metimos un trap y de repente por allá un pop. Para la gente que está mirando del otro lado, y yo me incluyo en ese grupo, seguro que vos lo vas a saber explicar bien. ¿Cuál es la diferencia entre el rap y el trap? Y como el golpe más de, de, como más fiestero. De reggaetón. De reggaetón. Y el rap es más como. Y el rap es más underground, más para dar un mensaje, más como boom bap. Más hablado, diría. También. Y en el trap hay más música de fiesta. Esa es la diferencia. Mirá, me quedó claro. Hablando del mensaje, me gusta el mensaje siempre positivo, ¿viste? De Daquila. ¿Por qué? ¿Qué es lo que querés mostrar? ¿Y a quién le hablás? Así como que quiero mostrar, no sé si procuro mostrar algo, simplemente me sale. Sí. ¿Y a quién le hablo? A cualquiera que tenga ganas de escuchar un mensaje piola. Claro, pero no te dirigís a un público en particular. No, no, el que lo tome, el que lo tome bien y el que no entenderá por qué. ¿Y ese público te apodó como la number one? Sí, por una canción mía que es number one, se llama. Fue mi primera canción cuando tenía 15. Number one, la número uno en inglés. Claro. Tranquila, ¿sentís que ser mujer en algún momento de tu carrera, ya ahora no porque estás consagrada, pero fue un obstáculo? ¿Es difícil estar en el mundo del rap siendo mujer? No, siempre me bancaron mucho los chicos, además siempre estaba con todos los chicos y siempre me bancaron bastante por ser mujer además. ¿Y por qué hay tan pocas chicas? Porque no se animaron todavía. Es como esto que hablamos que yo rapeaba y la otra chica miraba y la diferencia era animarse. Bueno, el animarse. Lo bueno es que entre las referentes del trap argentino se bancan. Yo el otro día vi unas palabras de Casu hacia vos diciendo no es mi amiga, pero me encanta lo que hace. Aguante, aguante. Sí, además el aguante siempre es lo primero porque si no nos aguantamos entre nosotros en su momento, cuando nadie le daba como atención a esto, si no nos bancábamos entre los que estábamos en la escena, no nos bancaba nadie. Claro. Mirá que lejos llegaron porque hoy son furor. Voy a tirar una polémica que se me acaba de ocurrir porque vos recién dijiste que las mujeres no se animaron, no se animan, que por eso hay más hombres. Puede que tengan que ver con esto de que recién ahora la mujer está empoderada con lo del feminismo y ahora se anima como a alzar la voz y a decir bueno, yo también puedo rapear, me paro. Puede ser, igual de cualquier forma es como que no era necesario para poder hacerlo, pero sí por ahí en cada una para sentir esa comodidad para hacerlo. Claro. ¿Sentís que tenés un público femenino más fuerte que masculino? Porque se identifica con vos, porque quiere ser como vos. Puede ser, la verdad es que nunca paré a pensar eso, pero puede ser que sí. Hay un montón de chicas que ven en vos lo que sueñan. Puede ser, un montón de glitter. Claro. Como esa bañadera llena de glitter por todos lados. Estábamos viendo ahí en Luna este video que se lanzó hace muy poquito. Lo cantaste en el Lola Palusa y esa experiencia de estar ante 100.000 personas. Perdón, ahí está el glitter en la bañadera. Miren lo que es eso. ¡Qué producción! Ahora sí. Es espectacular. Volviendo al Lola. Bueno, ¿qué fue para vos cantar en el Lola Palusa? Fue por lejos la mejor experiencia de mi vida. No sé si también de mi carrera. Y fue todo, fue todo. Fue ver como cuando yo estaba subiendo había 20 personas, algunos todavía medio tirados en el pasto, qué sé yo. Y cuando empecé a tocar, viste la euforia del Lola, que los chicos corren en el Lola. Y vi como una avalancha viniendo hacia mi show. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Fue nomás. Vamos a escuchar un poquito de Daquila en el Lola. Daquila, decías que recién ahí en ese show te cayeron fichas porque veías los artistas grosos que cantaron ahí y vos eras parte, eras uno de ellos. Ahí te hizo un click. Sí, sí, total, de muchas cosas que a mí me tardan en caer un poco las fichas de las cosas normalmente. Pero naturalizás fácil, ¿no? Sí, sí, pero no está tan bueno porque por ahí te está pasando algo resarpado y vos tipo, no, como que no tenás. O no lo estás disfrutando por pensar en lo que viene. Sí, o no lo estás disfrutando porque no te das cuenta de la importancia que tiene y de repente veo esto y estaba rapeando diciendo estoy tan feliz, o sea. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Lloraste después en tu casa? Lloré antes de subir. Ay, me encanta la favorita. Claro, porque se la ve dura, Aquila, ¿viste? Bueno, pero en lo que decís de que tardo en caer, digo, ¿cuántos años tenés de carrera, Aquila? ¿Tenés 18 años? Hace seis años que estoy en esto, tengo 18 años, pero tardo en caer un par de fechas. A lo que voy es que sos muy chica y ya logrando todo esto, tenés un futuro enorme. Bueno, gracias, espero que así sea. Aquila, yo vi algo muy lindo que me gustó en tu Instagram, el mensaje que subiste de tu abuelo. Ay, sí. Sí, les felicitaba. ¿Qué te produjo eso? Me imagino que... Está muy zarpado, muy zarpado ver que dos personas de 80 años, que sabés que jamás escucharían esto en su vida, se divierten con esto. Todavía no tuve como la oportunidad de verlos, como disfrutar el momento, porque no han podido venir un show ni nada, porque está lleno de niños. ¿Ellos viven acá? En Suárez, en un pueblo por Bahía Blanca. Bueno, tienen que viajar también para verte, no es tan fácil. Sí, sí. Hace poco estuvo como la oportunidad, pero justo no pudieron y está muy bueno. Vamos a explicarle a la gente, para los que no lo vio, ella subió en un posteo de su Instagram, que ahora me quiero meter ahí, un mensaje que te mandó tu abuelo, diciéndole que, bueno, si querés, contalo vos. Ellos se emocionaban al ver lo que vos generabas. Que había salido en la etapa del Clarín, esa fue como la cosa. Te vieron en la etapa de un diario. Sí. Y como las palabras que eran hermosas, por eso te digo. Que era como diciéndome hace 80 años que yo leo este diario y hoy estoy sentado tomándome mi primer mate a las 6 de la mañana, cuando vos seguramente estás durmiendo y estoy viéndote en la etapa del diario y no me pudo pasar nada mejor en esta vida ni te pude pedir más de lo que me estás dando. Qué lindo que hagas, eso es el orgullo de la familia. Cuando estabas en las plazas, por ejemplo, en Lanús, alguna vez estuviste, ¿o no? ¿Soñabas con este momento? No, no me lo imaginaba. No te lo imaginabas. O sea, como que nunca paré a decir, uh, algún día quiero ser una rapera conocida, como que en el momento no se sabía que algo así iba a pasar, por esto que no le dan bola. ¿Qué te parece si mezclamos un poquito de esa daquila de 12 años con la cabeza de la daquila de ahora y freestaleamos un poco? Ok. Dale, ¿te parece? Me encantaría escucharte en vivo. Ponemos una base, ¿preferés que te vayamos diciendo palabras, vos lo vas diciendo? ¿Cómo es? Explícanos. Si me quieren tirar palabras, pueden. Ok. Como vos te sientas más cómoda, la dejamos libre, me parece, ¿no? Dale, freestyle, libre. Ok. Ahí va, llévanos un poco por tu infancia, por tu familia, por tus amigos, por España que se viene dentro de muy poco. Ok. Dale, vamos a escucharla. Contándole cuál es mi vida y mi historia, mi manera, porque hoy soy así. Porque antes era una nena de 12 que se escapaba de casa pa' poder irse a tirar un free. Y hoy en día es daquila la primera represent de todas las minas de Argentina por su beat. Haciendo lo que quiero que antes no imaginaría porque a esta porquería no le daban bola. Y tampoco a mí ni a los raperos, pero hoy está mejor y creo que los tiros son certeros si te tiro un free. Y quiero que ellos sepan que no está mal todo lo que hacemos si a veces nos portamos bien. Y si quieren ir a la plaza a conocer, van a ver la cara de Mille Freestyler, también la de esta mujer. Que hoy en día no sé si soy el orgullo de la familia, pero hice algo bien, pero hice algo bien. Si mi abuelo me escribe que estoy en la portada de los diarios que él lee toda la vida, yo voy a decirle que se venga un día a ver el show de la daquila pa' que sepa que el free está en tu rima. Y quiero que la música siga siempre pa' arriba, vos dale like, vos dale like a lo que hace esta mina. Vos dale like en la primera nombre de Daquila, haciendo lo que vos querías porque pensarías que hay que tirarse el lance. Baby vos hacelo porque todo con lo que queremos podemos tener alcance. Aunque a veces se me trabe y que me canse, la garganta no me parece. Si mi corazón te dice improvisación, a.k.a. R.A.P. pa' todo lo que tienes son, no necesito que me cuelgue el phone. Si voy a hacerlo siempre, donde quiera y como quiera yo, baby no. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplauso! ¡Impresionante! ¡Les encantó! Realmente. Que hayas venido esta tarde de sábado. Gracias. Hermoso, hermoso. Hermosa carrera, ascendente. Se viene un montón de cosas copadas. ¿Te vas para España? Me voy para España. ¿Qué va a pasar allá? Muchos feats, muchos feats con artistas de allá, con Juan y South, con Pim Flaco, con varios. ¿Con Angelita Torres? Con Angelita Torres, nos vamos en un rato, nos vamos en un rato a tocar en campana con ella. Cuando seas más grosa de lo que sos, acordate de venir a darle like. Siempre. Te vamos a estar esperando. Me encanta. Ahí está. Y esta canción la vas a bailar esta noche. ¿Sabés qué? Cerró el piso de un hotel de Aquila y dijo, para. Y acá voy a grabar con tres amigos de ella. Espectacular. Mirá, y ahí se ve el resultado. Un video genial y gracias, Aquila, por pasar. Fuerte ese aplauso. De Aquila se vino a la tarde, te dale like. Explotados mensajes en las redes, Estefo. Sí.